Gracias, video reacción, bienvenidos, haré la primera parte de esta canción, La Curiosidad Blue, así que por favor, todo el que está escuchando esto, se suscribe al canal, activa la campanita de notificaciones y activos, que hay mucho, mucho, mucho contenido el día de hoy. Leo y Yassi, ok, mierda, Álvaro, todo va a girar en torno a carros, vaina de porte y demás, que duro, 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 J. Wheeler, My Tower, que son los que interpretan la canción original, o sea, los artistas van a fingir como ser los pilotos. LUNAI, RAU, J. Cortés, Kendo Caponi, DJ Nelson, Rauw Alejandro, son todos los que componen esta canción. Y miren, hay vestidos con el uniforme de piloto, corredores. Rauw Alejandro, bálvaro, Rauw hace el intro, que es ahora mismo de estos chamaquitos nuevos, que está desbaratando todas las plataformas. Escúchame en vivo, Mix 104.5, de 11 de la mañana, 4 de la tarde, en breve arranca mi show. Bueno, ya está el aire, para que ustedes lo sintonicen. Al momento de ver esta reacción, ya yo estoy en la emisora, así que pónganla. Dios, demasiado comercial. Este pana no sé, tiene un aura que tú al escucharlo te llega de una vez. Miren esto, muchas mujeres, motores, o en este carro, los carros que utilizan en fórmula y eso. No te quedas con ganas, solo me llamas a mí. En el ritmo, lo curioso. Álvaro, Luis, Nicorporán, qué duro. El coro original lo hará Jay Wheeler, que en la canción junto a My Tower, él es quien hace los coros. Verá, como es la primera vez que se hará el coro, lo va a hacer él mismo. Nuevamente, para que la gente ya se familiarice con la canción. Ok, vamos. Ahí vemos a DJ Nelson, que es parte del proyecto de Jay Wheeler. Ahí vemos que es parte también del video. Vamos a adelantarlo porque el coro ya lo conocemos y iremos al primer artista que hará su verso. Así que comenta desde dónde estás viendo esta video reacción. ¡Dale, Luna! Estoy jugando con la ley de atracción, por esa shorty yo paso pensión. Estoy jugando con la ley de atracción, por esa shorty yo paso, yo cojo presión. Mira acá el carro, le pegaron el nombre y dice Lunaí número 13. Esto está muy duro el concepto. Con todo y pandemia, un tremendo video musical que estos tigres han dado. Pero una vaina, ¿eh? A veces le bajo porque es una excepción. Te juro que yo trato y ponen la canción. ¡Qué duro suena Lunaí! Lunaí que tiene como un tiempito en off, así, musicalmente hablando. Él, en lo personal, que no tira música. No sé por qué. Acá en República Dominicana este muchacho estaba teniendo una aceptación increíble. Y como que por la pandemia, no sé. Uy, te voy a hacer todo lo que pediste en los tweets. ¿Qué habrá sido eso? ¡Ay, coño! Cuidado si eso fue para... Bueno, no digo directamente para Anita, pero ella le ha frequeado. El gurú le hizo una entrevista y ella más o menos le frequeó. Y le dijo como que de los tigres Lunaí ella le haría un coris. Ok, tú no cantas, vamos a hacer un feat en la cama, en la intimidad. Ok, yo pensé... No es para Anita, corregimos ahí. Estas imágenes de la carrera, la mayoría de videos cuando usan imágenes así, son compradas. Hay gente que se dedica a vender este tipo de imágenes de juego. Tú le pides lo que tú quieras y ellos te la hacen. Y no me ronque, baby, dispara. Que ya yo me puse el chale con ti, va a dar. Vamos, vamos a matarnos en la raya. Hablo. Yo no sé. Pero hay algo que estos artistas saben aprovechar y es frequearle a las mujeres, pero que se escuche bonito. No que se escuche ofensivo ni faltándole el respeto. Oiga lo que dice Lunaí. Voy a repetirlo un poquito. Acá, ajá. El duelo cara a cara son ellos dos en la intimidad. Dando eso mismo, dando eso mismo. Rauw Alejandro viene con su verso, que sería el segundo que tendrá participación acá en la canción. La curiosidad, Dreamix. Álvaro. Ah, no. Apareció Rauw en la imagen, pero siguió cantando Lunaí. Y entonces la pista cambia a reggaetón old school. Mientras él está cantando, suena de bajo, instrumental de reggaetón, pero old school. Diablo, echártelo en la cara. Oiga la frecura. Lunaí frequeando. Él es muy seguido por niña, pero está cambiando poco a poco ese perfil haciendo como el crossover. Rauw Alejandro, el coro. Ahora sí, de los nuevos van a hacer el coro. Me mata y no aguanta. Yo te quiero tener. Solo dime cuándo. Es que tú y yo muy bien sabemos que es diferente cuando nos comemos. Mira eso. Me gusta esto que utilizaron como plataforma donde estaban los artistas juntos. Que te des como una pantalla en LED por los lados y arriba en el techo también. O en la plaza donde ellos están parados. Vamos, cuando hagan alguna toma a ella, nos daremos cuenta. Vamos a buscar. J. Wheeler hace el coro otra vez. Ajá. Ese es el verso icónico de My Tower en la canción que por lo que veo dejó el mismo verso. Ya es conocido. Eso es para darle estrellato a los artistas invitados a la canción. Mira, él y J. Wheeler, lo mismo los demás entonces que rompan. Si le pongo la esposa, marihuana de flores, ella no quiere rosa. Si no se lo hago en la cabaña, en la carroza. A mí me dio con verte, pero de frente. Lo estoy adelantando porque ya todo el mundo conoce el verso de My Tower. La mayoría. Esta canción se ha pegado feo en el mundo real. Hablarte no me atreví. Sé que conmigo no pueden verte. Bálvaro. Yach, este chamaquito no pierde tiempo. Yo reaccioné a la canción original y lo dije. Los punchlines de este muchacho están demasiado fuera de liga. pero demasiado. ¿Cuál es el otro artista que hará su verso? Creo que es Raúl, Raúl, Raúl. Imagina a chicas tú y yo en el asiento trasudando en la vejeme. Ajá. Sontratan la memoria haciéndolo que ella sea la cara que pone cuando te vienes. Diablo. Ahora, hay un frequeo y un picante en este tema necio. Le frequean a la mujer, la están elevando porque si ustedes notan, ellos tienen curiosidad de estar con ella, pero se usan unos términos frecosos que a la mujer y tú el que está viendo esta reacción sabe que a la mujer le gusta la plebería y la frequería. Vamos a hablar claro. Ellos sacan eso a su favor y lo ponen bonito, lo adornan. No hay nadie como tú. Ajá. No hay que fácil me puede desarmar. Te hablo. Oye, no hay nadie como tú que fácil me puede desarmar. Ravo Alejandro tiene algo y es que él es bailarín también. Por eso ustedes verán en su video, en la mayoría, él está siempre bailando, dando unos pasitos para adelante, venitas para atrás porque lo lleva en la sangre. Es otra faceta de él también como artista que baila. Miren lo que le dije de la plataforma que es una pantalla LED. Mírenlo arriba donde están ellos parados y ese diseño está corriendo. Esto está duro y eso lleva una gran inversión meter esa plataforma ahí rodeado de los carros, las mujeres, porque ellos están dándole el sentido como de carrera al video completo. Ajá. Dale, dale, Robbo. Diablo. Ahora, estos tipos se viven su película. Me gusta la unión que llevan estos artistas nuevos. Jay Wheeler, My Tower, Raúl Alejandro, Lunai, que son chamaquitos de la nueva. Y miren cómo están ahí. Jay Cortés, que también forma parte del tema. Y Kendo, que es como el artista más old que está presente en la canción. Yo voy a amarte también del teléfono fuerte. Ajá. Háblame de ti. Álvaro. Oigan, oigan la entrada de Jay Cortés, que este tipo la tiene, la tiene. Mucha gente, y lo digo así porque al salir en colaboraciones, por ejemplo, la guerra que tuvo con Brian Myers, lo atacó mucho por sus colaboraciones con J Balvin y Bad Bunny. Pero no importa, el tipo la tiene. Hay gente que ha colaborado con ellos y no ha dado esos palos. Bueno, Dakity, ¿ustedes saben lo que ha sido? Ajá. Oigan, oigan que voz. Álvaro, comercial. Él le cambia el flow totalmente al coro de la canción. El tipo es duro. Vean la entrevista que yo le hice hace un año y pico en mi canal. Jay Cortés, Luis Nicorporán y verán la calidad de artista, de compositor que tiene este pana. Este tipo es duro, duro, duro. Ajá. Ahí va subiendo un instrumental de reggaetón. Yo creo que va a pasar a reggaetón old school. El reggaetón neto, neto, neto. Porque la canción tiene los colores actuales 2020. Pero en el caso de Lunay pusieron un reggaetón viejo y aquí va subiendo con Jay Cortés. Creo que cambiará a reggaetón viejo otra vez. Ajá. Dale. A tu nombre siempre me mato. O sea, el tipo hay que traducirlo también. Hay que traducirlo. No. Todo el mundo entendió, Luis. Ni la curiosidad mató al gato. Bueno, yo conocía la curiosidad mató al ratón. ¿Verdad? Al gato era. Bueno, yo no sé. Seguimos. Las otras son regular, baby, tú eres gerato. Ven ponerme a ver ya que él tiene un barchigerato. Contigo que no force. Las otras son parking como... Déjame ver. Lo que pasa es que Jay Cortés tiene un estilo muy particular. Es que sus rapeos son comerciales, pero continuo. Si ustedes ven, la pista para y él sigue cantando afinado arriba. Verán, verán, vamos a darle un chin atrás ahí. Vamos a escuchar. Pongan atención al estilo como canta Jay Cortés que si lo escuchan en esta canción, Ducky, te vas por la misma línea. Su esencia es esa. Diablo, picheale estos tigres. O sea, todos los que te están tirando son unos bolteros porque las prendas no son reales, son de bronce. Quítalo, pichealo. En República Dominicana, en Puerto Rico es como que no le haga coro. Bueno, lo voy a traducir. Maréalo. En dominicano, el pichea, maréalo, no le haga coro. Ignóralo. Oye, vamos a hacer cosita aunque no llegue a nada serio. Los colores utilizados en el... en las escenas, dándole ese matiz detrás. hay color verde, pero más abundado el rojo, dándole esto de velocidad, de fuego. Es como yo lo he notado, si ustedes ven la bandera y lo que aparecería en la plataforma de la pantalla, es ese mismo gráfico acá. bueno, no lo están viendo ahí. pero es ese gráfico del mismo utilizado por la 4Wheel. Ya bloqueé cambio le dio este pal a la canción en este verso duro, duro, Jay Cortés. Lo único que la canción está muy larga, eso sí. Lo voy a decir, la canción está muy larga. Si lo hubieran hecho un 4 minutos 30, un palo, pero son 7 minutos 6.56. O sea, para la emisora tocar ese disco, está fuerte, tiene que meterse como se va, bueno, se va a meter, pero está un poco largo. Uhhh. Ve, ahí cambió a reggaetón All, que es como para que descanse el oído de ustedes que están viendo esta video reacción, para que no se vaya solo lineal, arriba, arriba, arriba. Los productores, casi siempre en la mayoría de canciones, juega con el oído, te dan un, a veces quitan la pista, el artista se queda cantando solo, se baja el instrumental, viene y entra durísimo. Dale, que tu gato se llama Carlos, pero conmigo es que tú te la vives. Oh, dile que tu gato se llama Carlos, pero conmigo es que tú te la vives y conjuga el nombre de Carlos Vives, un artista que todos ustedes conocen. ¿Quién sigue? Creo que viene Jay Wheeler a hacer su verso, el original, porque al My Tower no cambiar nada, me imagino que tampoco él cambió. Un beso de ella significa tanta cosa. Oh no, Kendo. Álvaro, qué dura la entrada de Kendo después de Jay Cortés estar arriba, 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 el Entertown y él tiene una voz aperísima, Kendo tiene una voz como Múnica. Tiene un aura de diosa, ella la ha tratado más no es amistosa, porque la curiosidad mató a la rosa. La curiosidad mató a la rosa. ¿Qué quiere dar a entender acá Kendo? La curiosidad. Ayúdenme ahí, la curiosidad mató a la rosa. O sea, eso que se veía de lejos de ellas, el pana descubrió que no era como se veía. Por ahí dice, la curiosidad mató a la rosa. Miren que, ah, pero se ve ese Z ahí con el color fusia, humo, lleno de humo por debajo y detrás hay una pantalla que simula que está cayendo nieve, porque esto no es nieve real, déjame ver. pensé que no te correspondo, tomaste la derecha y yo la izquierda olvidando que el mundo es redondo. Yache, rapeando Kendo Kaponi, que un rapeo de Tiger. O sea, la canción es comercial, pero él está rapeando a su estilo, me gusta, que no le cambiaron la esencia a Kendo Kaponi en la canción, o sea, que lo mantienen siendo él en el tema. Solo somos un segundo en la vida de alguien y propongo que te quedes conmigo por si algún día toco fondo. Oye, somos a veces un día en la vida de alguien, te propongo que te quedes conmigo por si algún día toco fondo. El tipo le está diciendo a la muchacha que se quede con él porque ya se siente satisfecho y feliz a su lado. Si algún día le toca coger la pela o pasar por un momento difícil, tocar fondo, que ella esté con él. Oye, se le está abriendo el corazón. Jugaba contigo mientras tú te la jugabas por él. ¡Ay! Él juega contigo mientras tú te la jugabas por él, que no significa lo mismo. O sea, él se está burlando de ti mientras tú hacía lo que sea para estar con él y para que la relación funcionara. ¡Duro! La Curiosidad Dreamings versión Blue My Tower J. Cortés Alejarrago Alejandro Luna y Kendo Caponi. ¡Cache! Miren, para los que dicen que Kendo no la tiene a nivel de artista entonando, oigan el cambio y él es el que más alto sube de todos los que salen en la canción. Vamos a darle play otra vez para que escuchen la variedad que él le da al tema. muerto yo en un diablo me convierto cuando pero alto que subió el tono muño, demostró ahí él tiene canciones así pero actualmente no lo había. Recuerde que las voces de los artistas la garganta va con el tiempo adaptándose a estilos incluso se le va hasta desgastando por estar todos los días cantando y en el caso de él yo tenía mucho que no escuchaba esa entonación así de Kendo Caponi y me sorprende ahora con todo y que se ha trabajado en estudio porque hay mucha gente no, que autotune que no importa no es fácil de esos tonos real o sea cuando estoy bien adentro ya ustedes saben a lo que él se está refiriendo con la jeva entre sábanas mojadas le está resolviendo la tipa y él se están sintiendo heavy ahora que no fue el que más picante le metió porque él se coño vaina poesía yo sé que no te convengo pero nos matan las ganas yo sé que no te convengo pero nos matan las ganas o sea te voy a hablar claro no soy el hombre para ti pero tenemos el deseo y no hay nada que frene ese gusto por eso la gente recurre a pegar cuernos que hubiera un tipo por ahí el teléfono y todo química oye bueno es difícil señores la mola es difícil real me gusta mira que duro le quedó DJ Nelson que es el padrino musical de Jay Wheeler está con él en la canción mírenlo acá rodeado eso viene siendo el mundo que están quemando el mundo diablo que significado lo que está debajo de ellos parece ser el mundo ellos lo están quemando con música que duro Jay Wheeler deja el mismo verso ok ya todo el mundo conoce la parte de Jay Wheeler el cierre de la canción como es vamos a escuchar el cierre de la canción Jay Wheeler que es durísimo Chamaquito está viviendo su mejor momento y su pegada le tocó en pandemia ojo por eso quizás no lo han visto en Pari estamos trancados en el mundo ok es que tú y yo muy bien sabemos y espero que hayan disfrutado de esta video reacción y esperen la próxima en este canal Luini reacciona